Bienvenida Laura López a este Domingo en Casa y la primera pregunta que queremos saber ¿Por qué tu elección hacia la música tropical o música popular y desde hace cuánto que lo haces? Bueno, buenas tardes, feliz domingo para todos. Hace más o menos seis años arranqué como baterista, en realidad, tocando con otros estilos de música, más pop, gospel, cristiano, algo así. Y bueno, después me empezó a gustar la música más movida. Con una amiga empezamos a cantar en su departamento karaoke y de pronto se dio de que conseguimos fechas y esas cosas, así que arrancamos con un poquito de todo en el repertorio nomás. Bien, vemos que te ha dado resultado porque te hemos visto actuar en diferentes fiestas y bueno, también por allí los domingos, antes de la cuarentena, también en algunas piletas de gremiales que te han invitado y lo haces muy bien, lo haces con muchas ganas y tus vivos a las seis de la tarde son espectaculares. Muchas gracias. Sí, hacemos, gracias a Dios, tenemos vivos casi todos los fines de semana para toda la gente que está ahí esperando, para divertirse, pasarla bien, disfrutar lindas canciones. Hacemos de todo un poco, folclore, cumbia, cuarteto, así que bueno, gracias a Dios. Hay muy buena convocatoria siempre, así que nos está yendo bastante bien. Se te olvidó mirarme con el brillo de tus ojos se te olvidó mi mano al caminar Se te olvidó besarme en estos labios que se han roto Parece que no quieres recordar Pero algún día vas a querer volver al verme bien Besando amor en otros labios y el corazón te va a doler Y vas a ver que estabas tan equivocado Si fui quien te quería Fui quien daba todo por ti Fui quien cada día A mí solo quiso hacerte feliz Quien te confiaba el alma ciegamente Fui quien te amaba incondicionalmente Quien te entregó su corazón de frente Y tú lo olvidarías Pero vas a ver Y vas a ver Vas a querer volver Tú vas a ver Vas a ver Vas a querer volver Se te olvidó abrazarme cuando el alma tuvo frío Y rescatarme de esta soledad Se te olvidó que siempre me juraste estar conmigo Y parece que no quieres recordar Pero algún día vas a querer volver al verme bien Besando amor en otros labios y el corazón te va a doler Y vas a ver que estabas tan equivocado Si fui quien te quería Fui quien daba todo por ti Fui quien cada día A mí solo quiso hacerte feliz Quien te confiaba el alma ciegamente Fui quien te amaba incondicionalmente Quien te entregó su corazón de frente Y tú olvidarías Y tú olvidarías Pero vas a ver Y vas a ver Y vas a ver Vas a ver Y tú vas a ver Si fui quien te quería Fui quien te quería Fui quien daba todo por ti Fui quien cada día A mí solo quiso hacerte feliz Fui quien te confiaba el alma ciegamente Fui quien te amaba incondicionalmente Fui quien te entregó su corazón de frente Y tú lo olvidarías Pero vas a ver Y vas a ver Vas a querer volver Vas a querer volver Sé muy bien que te vas Si no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida Déjame que te bendiga Porque así es la vida Y sé que volverás Que ha llegado el momento En que quieres volar No parar otros besos Y formas de amar Soy humana y lo entiendo No detengo tus anhelos Sé probar tu libertad Sé que existe alguien más Que busca tu amor Que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso Como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo Porque así lo haces Tal vez te vas a acordar De mí Tal vez creas que estoy loca Por pensar así Por dejarte partir Y alejarte de mí Pero vida se te olvida Que eres mío Y tu partida Solo parte del vivir Sé que existe alguien más Que busca tu amor Que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso Como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo Porque así lo haces Te vas a acordar De mí Pero no la beses Nunca la acaricies como a mí Por tu bien lo digo Porque así lo haces Te vas a acordar De mí Cumbia Cumbia Y con sabor Arriba che Hasta ayer Hasta ayer Yo vivía en la oscuridad Es más Con mis ojos cerrados De mi verdad Compatí Y así descarte mi pasión Por rencor Dice Y aquí estoy Y aquí estoy Envuelta en el amor Que se nos fue Lista para amarte otra vez Adicta a tu piel Mi error Vuelvo a apreciar Tenerte aquí Y ya no me acostumbro A estar sin ti Estoy adicta a tu piel 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 No entendí No entendí Que era solo tu amor Que faltó Quiero hacerte el amor Y enredarme en tus brazos de nuevo Beso a beso encender el fuego Que en tus labios yo sentí Y aquí estoy Y aquí estoy Envuelta en el amor Que se nos fue Lista para amarte otra vez Adicta a tu piel Mi error Fue no apreciar Tenerte aquí Y ya no me acostumbro A estar sin ti Estoy adicta a tu piel A tu piel A tu piel A tu piel Eso Arriba che Se nos va Se nos va Te inclinás por algo en particular dentro de la música tropical De algún autor en particular ¿Has intentado o ya tenés canciones propias? ¿Intentás escribir? Algo ahí Algo ahí Sí, falta un poco la música Pero... Sí, sí De a poco Me gusta mucho Ángela Leiva Rodrigo Tapar y también Y me gustan mucho algunas canciones de folclore Que también estamos poniendo en el repertorio Así que... Más o menos Voy por esa... Por esa idea ¡Eso! ¡Eso! Fueron tantas noches que yo hablaba sola Fueron tantas noches que esperé por ti Ahora entiendo cada paso que tú dabas Porque nunca caminaste junto a mí Nunca en mis planes te encontraba Siempre a tu antojo me perdí Cuando te enamores Cuando te enamores Entenderás de lo que estoy hablando Cuando te enamores Te pasará lo que me está pasando Ojalá que nunca tengas Que me digan amores Cuando te enamores Ahí va Eso A bailar A bailar este lindo domingo Che Tal vez Puedas llevarte lo que yo te daba Todo mi ser Te mereces que siga rendida a tus pies Nunca en mis planes Nunca en mis planes te encontraba Siempre a tu antojo me perdí Cuando te enamores Entenderás de lo que estoy hablando Cuando te enamores Cuando te enamores Te pasará lo que me está pasando Ojalá que nunca tengas Que me digan amores Cuando te enamores Te pasará lo que me está pasando Ojalá que nunca tengas Ojalá que nunca tengas Que me digan amores Cuando te enamores Cuando te enamores Cuando te enamores Que tu amor Si era mentira Tuco mentira Arriba che Vamos A bailar A bailar Este domingo lindo che Cumbia Con sabor Tenía miedo que me abandonaras Después de haber sufrido tanto daño Tenía que también utilizaras de mí Perdón lo que te convenía Tenía tanto llanto aquí guardado Estabogándome con los recuerdos Sabía que se había terminado Y sin embargo no quería saberlo ¿Y para qué sufrir todo este tiempo, amor? Si era mentira, todo mentira ¿Y para qué llorar todo este río y mar? Si era mentira, todo mentira Tenía miedo que me abandonaras Después de haber sufrido tanto daño Tenía que también utilizaras de mí Perdón lo que te convenía Tenía tanto llanto aquí guardado Estabogándome con los recuerdos Sabía que se había terminado Y sin embargo no quería saberlo ¿Y para qué sufrir todo este tiempo, amor? Si era mentira, todo mentira Si era mentira, todo mentira ¿Y para qué sufrir todo mentira, todo mentira ¿Y para qué sufrir todo este tiempo, amor? Si era mentira, todo mentira ¡No, no, no! ¡Era mentira! Pensabas que era solo tuya y viviría para ti Eres tan ingenuo, tonto Yo te amaba y te pertenecí hasta que te descubrí Pues ya no gastes más palabras ni digas que son tu amor Porque no mejor te largas Sabes que quería un hombre yo, pero no un perdedor No tengo nada más que decirte Pero si tanto insistes en querer saber si es que te olvidé Te cuento cómo hice para que me olvides también Vete a buscar y en que te ame Rompe lo que te haga recordarme El sofá donde sueñas amarme También lo diré que Vamos a buscar así detalles Solo así yo me olvidé De que aprende de mí Aprende de mí No te odio, no te extraño, no me vuelvas a llamar Simplemente no me importas Ojalá que esto te sirva Ojalá que esto te sirva Te hace falta madurar No tengo nada más que decirte Pero si tanto insistes en querer saber si es que te olvidé Te cuento cómo hice para que me olvides también Vete y busca alguien que te ame Rompe lo que te haga recordarme El sofá donde sueñas amarme También lo diré Quema fotos, cartas y detalles Solo así yo me olvidé De ti Aprende de mí Para disculpas ya es muy tarde Para pedirme que regrese Si antes te faltó el valor Fui tu mujer Y no un cobarde Te cuento cómo hice para que me olvides también Vete y busca alguien que te ame Rompe lo que te haga recordarme El sofá donde sueñas amarme También lo diré Quema fotos, cartas y detalles Solo así yo me olvidé De ti Aprende de mí Aprende de mí Este tiempo de cuarentena Que nos ha afectado a todos Y más a los artistas ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo seguiste difundiendo tu música? Gracias a las redes sociales Gracias a Dios Tanto Facebook o Instagram Haciendo vivos Y compartiendo con la gente Porque bueno Las fechas se tomaron una pausa Tanto en los eventos Como en boliches Y lugares que hemos estado Compartiendo linda música Así que hasta nuevo aviso Estamos ahí Por las redes nomás Bueno Agradecerte Laura Sí Que estés Muchas gracias Que estés aquí con nosotros En este domingo en casa Bienvenida Y ha sido un gusto tenerte Un placer Ya no quiero reprocharte Y saber de ti Tengo listo mi equipaje Ya no quiero estar así Muchas veces me engañaste Te reías de mí Pero debo confesarte No me hiciste tan feliz Ya no te amo Se acabó El encanto Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Buena suerte Adiós 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 Que te vaya bien Que te cuide Dios Me voy Me voy Me voy Para siempre Adiós 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 Te lo juro No siento más amor Te sentiste indispensable Ay pobre de ti Nunca me aguantaste el paso Yo tenía que fingir Ya no te amo Se acabó Se acabó El encanto Me voy Me voy Me voy Me voy Buena suerte Adiós 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 Que te vaya bien Que te cuide Dios Me voy Me voy Me voy Para siempre Adiós 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 Te lo juro No siento más amor Y me alejaré Donde tú no estés Será mejor Volver a comenzar No llevo en la piel Tu recuerdo cruel Se te acabó el amor Que un día te supe dar Me voy Me voy Me voy Me voy Buena suerte Adiós 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 Que te vaya bien Que te cuide Dios Me voy Me voy Me voy Para siempre Adiós 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 Te lo juro No siento más amor No, no, no Eso Me voy Me voy Me voy Para siempre Adiós 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 Te lo juro No siento más amor Adiós Te lo juro Adiós 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 Adiós